Capítulo 33 Aparecen en Gloria La Transfiguración Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de un monte alto para orar. Al estar Jesús orando, descendió sobre él la gloria de Dios, y su rostro brilló como el sol. Se le aparecieron Moisés y Elías, dos profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaron de la próxima muerte y resurrección de Jesús. Mientras Jesús oraba, los apóstoles se quedaron dormidos. Al despertar, vieron la gloria de Jesucristo, de Moisés y de Elías. Escucharon la voz del Padre Celestial testificar, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Los apóstoles tuvieron miedo y cayeron a tierra, pero Jesús los tocó y les dijo que no temieran. Cuando ellos miraron hacia arriba, los mensajeros celestiales se habían ido. Jesús les dijo a los apóstoles que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta después de que él muriera y resucitara. Gracias por ver el video. Gracias.